Muchachos, bienvenidos a otro video. Y el video de hoy es muy básico, simplemente para comentarles una cosa muy importante, principalmente para los jugadores de América Latina. Así que este video va a ser cortito y conciso. Ayer, Battle State hizo un stream hablando sobre nuevo contenido. Mostraron un montón de accesorios nuevos, de piezas. Mostraron el tema de las protecciones, los cambios que van a tener, y entre otras cositas más. Además, estaban jugando en unas partitas de tranquis ahí en el directo, tomándose un juguito. Un juguito. Ese juguito de tener recién 1% de alcohol. Nikita, mire que acá todos somos medio borrachos también. No es vodka, es el jugo real. ¿Sabes cómo es lo que pasa en este video? En el video de Tyler, la cuchara se ha caído. Él muestra lo que es, y ella es como... ¡Opachki! ¡Ah! Mostraron un montón de cosas interesantes, pero lo más importante, en mi opinión, y por lo que le doy gracias a Dios, a la Virgen y a todos los enanos, anunciaron más servidores en América Latina. Justo estaba comentando eso en uno de mis streams. Queremos añadir más servidores norteamericanos en Brasil, y en diferentes países, como Chile, Argentina, Argentina, México, Colombia, y muchos otros países, que se ubican en el norte de América Latina. Actualmente tenemos un solo servidor en Sudamérica, en Brasil, donde nosotros aquí en la vuelta jugamos con 30, 50 de ping, pero claro, es un solo servidor para todos los jugadores de esta región. El problema que siempre hubo es que en este server el tiempo de matchmaking es infernal. Más o menos lo que ha estado pasando en todos los servidores después que pegó el boom en este mes de enero, Escape from Tarkov, fue una locura la cantidad de jugadores nuevos, y los servidores no estaban preparados para esa cantidad de jugadores. Cuando el juego pegó fuerte hace un par de semanas, los servidores de Norteamérica no daban abasto, y en Norteamérica hay varios servidores. Imagínate el pobre server de Brasil para bancarse la cantidad de jugadores nuevos en nuestra región. No sé, pero hay que tener un extintor al lado del servidor para cuando arda. Así que es eso, anunciaron servidores en varios países vecinos, de acá, de la vuelta, y es eso lo que se sabe. Nikita dijo eso, es lo que se muestra en el clip. Es una tremenda noticia para todos nosotros. Seguramente tardará un par de meses, pero por lo menos ya nos tienen en cuenta. Seguramente tienen mucha gente nueva jugando por acá, como para que consideren poner varios servidores más. Eso es un golazo al ángulo y de chilena. Porque siempre se deja un poco de lado el tema de Sudamérica, en general, ¿verdad? Hay juegos que no tienen servidores acá, y bueno, ya sabemos cómo es el tema. Estas partes de acá abajo, muy pocas veces se tienen en cuenta, pero por lo menos Nikita se puso la 10 y dice, no, a aquellos pibes de allá abajo le vamos a dar una mano, porque la verdad que le están metiendo duro al juego, y bueno, se merecen. Y ahora para aclarar algunas cositas, para mucha gente que me ha preguntado, loco, ¿cómo es el ping en Sudamérica? ¿Da para jugarlo bien? Eh, sí, da para jugar perfectamente en Sudamérica. Con muy buen ping, la conexión es muy buena, pero el único problema es el tiempo de espera para encontrar las partidas. Por eso es tan buena noticia de que agreguen más servidores aquí, porque va a agilizar muchísimo todo. Como dije anteriormente, un solo servidor para todos nosotros, para toda esta región, ya que se quedaba corto antes, después que vino esa oleada de jugadores nuevos, imagínate lo que debe ser ahora. Lo que recomiendo mucho en este momento es seleccionar servidores manualmente. Nosotros siempre tenemos tres servidores seleccionados, Brasil, Miami 1 y Miami 2. Estos dos servidores de Norteamérica se los juegas con un ping bastante decente, entre 140, 170, 180. Bastante viable para este tipo de juego, porque es un juego bastante lento. Solo en situaciones muy concretas, el ping te puede jugar una mala pasada, porque obviamente, si otro player tiene 30 de ping y vos tenés 180, obviamente, en ciertos enfrentamientos, él va a tener ventaja sobre vos, porque te va a ver antes, vos lo vas a ver después, y bueno. Pero son situaciones muy concretas, no es constantemente. Así que, no es lo mismo jugar un Call of Duty con 180 de ping, que jugar Escape from Tarkov con 180 de ping. Pero fuera de eso, da para jugarlo muy bien. Si tenés esos tres servidores seleccionados, Brasil, Miami 1 y 2, te tira el primero que encuentre partida. Y muchas veces te la tira en Brasil. Sé que este video es súper, súper básico, pero les quería dar esa noticia. El puto perro del vecino es una locura. Hace horario extra ladrando el hijo de puta. Bueno, muchas gracias por ver el video. Y llegan a dar más información. Bueno, voy a tratar de hacer un video más profundo. Esperemos que nos den más noticias pronto. Muchas gracias por ver el video. Les agradezco un montón. Que tengan un excelente día. Y bueno, nos vemos en el próximo. Adiós.